Telefónica Policy Lab, el espacio de referencia para el análisis de los temas más candentes de la agenda digital, congregó el pasado martes en el Centro de Cultura y Tecnología Digital de Bruselas a responsables políticos, expertos jurídicos y líderes del sector de la inteligencia artificial para abordar el panorama político y normativo de la IA, centrándose en el histórico acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre de 2023. El evento, organizado por Fundación Telefónica y el Centro de Cultura y Tecnología Digital de Bruselas y MAL, en colaboración con la Embajada de España en Bruselas, exploró desde la complejidad de la legislación hasta la preocupación por la adaptabilidad ante los avances tecnológicos. Carlos Romero Duplá, consejero de Transformación Digital en la representación permanente de España ante la Unión Europea, fue el encargado de abrir el evento, con una intervención en la que puso en valor el trabajo realizado y afirmó que aunque se trata de una normativa compleja, ha llegado para quedarse. Destacó la propuesta que la Comisión puso sobre la mesa en 2021, la cual ha permitido que dos años después la Unión Europea haya sido pionera en materia de regulación de inteligencia artificial. Juan Montero, director general de Políticas Públicas, Competencia y Regulación de Telefónica, mencionó el efecto Bruselas, que ocurre cuando la regulación europea se anticipa a la regulación de otros países. Es muy importante este liderazgo referirlo a la práctica de la regulación, porque hay otro liderazgo que viene detrás, que es el liderazgo de la innovación, de crear servicios nuevos que contribuyan al beneficio de la sociedad, ciudadanos y empresas. Ahí es donde estamos deseando que en el entorno de la inteligencia artificial encontremos el liderazgo europeo, además de establecer la primera norma que establezca las reglas para esta Artificial Intelligence for Good. Sin embargo, ha sido esa misma anticipación la que ha generado ciertas dudas sobre la capacidad de la normativa para adaptarse a los rápidos desarrollos tecnológicos. El eurodiputado socialista Iván García del Blanco, que participó en las negociaciones a puerta cerrada de casi 37 horas, reconoció que es prácticamente imposible avanzar al mismo tiempo que avanza la tecnología, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial. Hemos entendido que no tenía sentido que reguláramos o legisláramos tecnologías muy concretas o aplicaciones tecnológicas muy concretas, sino que lo que más bien tenía sentido era hablar de usos. Y por lo tanto, esta ley, al hablar de usos y de algunos derechos que tienen que ser necesariamente protegidos, de alguna manera es resistente al paso del tiempo. El eurodiputado aseguró que es una normativa preparada para poder adaptarse a un uso tecnológico que no hayamos conocido hasta este momento, porque es lo que ocurre con la inteligencia artificial, que incluso es capaz de evolucionar en sentidos que a veces no son ni siquiera pensados por sus propios desarrolladores. Lucila Scioli, directora de IA e Industria Digital de la DJ Connect de la Comisión Europea, explicó que se trata de un marco que tiene que ser visto como una herramienta para fomentar la confianza y, por lo tanto, mejorar el uso de la tecnología, que es en última instancia lo que el reglamento pretende, además de asegurar que se respetan los derechos de los ciudadanos y los valores europeos. Y es que la inteligencia artificial plantea todavía algunas interrogantes que generan cierta desconfianza, entre otras cosas por sus desafíos éticos. El riesgo ético es más bien el uso de inteligencia artificial con buenas intenciones, con intenciones legítimas, pero que tienen un efecto secundario no deseado, porque hablamos mucho de la discriminación de la inteligencia artificial, que nos coge todo el trabajo hasta que nos controla. Hay algunos temas que son realmente ciencia ficción, que no existe, pero hay riesgos de verdad y esos riesgos, obviamente, hay que gestionarlas. Las startups también tuvieron voz en el debate. Inés Moreno Alonso, directora de Allied for Startups, pidió que se tuviese en cuenta las empresas emergentes a la hora de establecer requisitos y marcos comunes en materia de regulación de inteligencia artificial. Las startups y los emprendedores tienen unos recursos muy limitados, tienen que poder dedicarlos a innovar, no a las leyes. Entonces, creo que esto va a ser un problema grande para las startups, no solamente para las que existen ahora, los emprendedores y ahora que están haciendo modelos, sino qué clase de entorno estamos creando en la Unión Europea donde estamos desincentivando casi la innovación. En definitiva, un debate que se centró en explorar el delicado equilibrio entre competitividad, innovación y responsabilidad en la era de la inteligencia artificial, a fin de contribuir a una visión y unos compromisos compartidos para un futuro sostenible y equitativo. El encuentro finalizó con una visita guiada por la exposición Código y algoritmos sentido en un mundo calculado, ofrecida por la propia directora del centro, Lucía García, que ofreció a los asistentes la oportunidad única de experimentar la inteligencia artificial interactuando con las instalaciones de arte de la exposición.